Buenas noches, mi nombre es Pablo Burneo Ramón, junto con el colectivo Yasunidos y la Asamblea Popular de Loja hemos hecho este año viejo para representar el zoológico lógico, para nuestra versión no creemos en las cárceles de animales y nuestra propuesta es precisamente exponer, evidenciar la relación que existe entre los zoológicos actualmente y cuál es la situación que tienen los animales. Nuestra forma de llevar adelante esta propuesta, mediante este trabajo que hemos desarrollado durante tres semanas para hacer estos monigotes, tiene el sentido de hacerle conocer a la ciudadanía de nuevas propuestas, como la del zoológico virtual, por ejemplo, que sí sería algo muy interesante de ir averiguando para que los ciudadanos y los jóvenes, los niños en especial, puedan conocer a los animales en su hábito natural, que puedan exponerse a esto en videos y en otro tipo de representaciones. Tenemos algunos monigotes, como pueden apreciar tenemos jirafas que son representativas, hay la posibilidad de que vengan dos jirafas a loja y estamos en contra de eso porque este no es el clima donde puedan vivir, ni el hábitat ni la altura, la jirafa no puede vivir a más de 800 metros de altura, que estamos a 2100 en promedio, así que nuestra iniciativa es exponer al rinoceronte, a algunos otros animales que están en el zoológico, el oso de anteojos, las llamas, las avestruces, el cocodrilo y demás. Entonces esta es nuestra iniciativa, hay algunos monigotes por supuesto, hay algunos que lo identifican al alcalde de Loja con el garrotero que está representado ahí, pero eso ya queda la interpretación de cada quien. En realidad lo que exponemos es que no se puede encarcelar animales y esta es nuestra iniciativa y nuestra propuesta. Desearle a toda la colectividad de Loja un feliz 2015, que dejemos los malos recuerdos desde el 2014 atrás en el pasado y que nos enfoquemos a una sociedad que vaya evolucionando y que tenga un mejor porvenir. Trabajo en conjunto. Muchas gracias.